¿Cómo podemos estar tan preocupados por el bar? Si tenemos clubes que deben 6, 7 meses, deben desde el año pasado, no tienen, pero sin embargo, ya, siguen teniendo, todos han arrancado con licencias, o sea, con licencias de clubes ya, pero a estrenar nueve cintas, como se dice, ¿no?, de paquete. Entonces, no hay un control financiero. A la federación no le da la gana de hacer funcionar este único instrumento que es el que puede ordenar el fútbol boliviano, y que se llama, ya, el reglamento de licencia. Entonces, eso es lo que está arrastrando a esto, en estos momentos que todo el mundo está mirando, ya, lo que está sucediendo prácticamente es más de lo mismo y de repente peor. La solución es que nosotros mañana, que tenemos reunión confirmada con todos los capitanes, decidamos paralizar el torneo. Lo otro, que nos pongamos también firmes ya, y digamos, los fallos se cumplen sí o sí. En una semana, Witterman y Real Santa Cruz tendrían que desaparecer, porque son muchos los puntos que se les tiene que quitar. Entonces, ¿ahí quién gana también? Hacemos desaparecer dos clubes, y obviamente los futbolistas que tienen deudas, pero al menos en Witterman, que son millonarias, jamás cobrarían un peso. Ahora, es la otra solución, que es lo que establece la norma, y que debería cumplirse también, pero que en este momento, como ya se han acumulado muchísimo, muchísimas, muchísimas deudas, muchísimos fallos, y estos clubes, particularmente sus directorios, están seriamente cuestionados. ¿Quién pone orden en eso? ¿Acaso en un club profesional puede participar un club que no tiene directorio, como es el caso del club Witterman? Porque prácticamente, señor Vargas, ahora hemos visto un amostreto de lo que puede ser su firma, porque eso es cualquier cosa, ya lo siguen haciendo firmar, porque él es el único reconocido. Pero ya él en la práctica se ha ido. Y ahora, al único candidato que había, lo han inhabilitado. Entonces, ¿quién responde por Witterman? En Real Santa Cruz vemos también, ¿no?, que el presidente también está siendo cuestionado por mucha gente de su propio club. No aparece, digamos, otra gente que esté realmente con un proyecto, o que esté por lo menos interesada en hacerse cargo. Entonces, en Blooming tenemos varios fallos ejecutoriados que ya deberían haberse aplicado las sanciones. Algo raro ha pasado ahí, porque también están encajonados esos fallos. Entonces, ¿cómo funcionamos? Hay un solo caso, por ejemplo, que tiene el Club Stronger, pero hace un mes que está totalmente ejecutoriado, y ellos ni siquiera apelaron, ¿ya?, que es el de Erwin Sánchez Jr. ¿Ya? Está totalmente ejecutoriado, ya está radicado en el TCA, no ha habido apelación para que pongan ese pretexto, y sin embargo, hasta ahora no se pronuncia el TCA.